... ... ... ... ... Sí, ahora iba a cantar este... ... ...la canción del pato que trabaja en la calicería. Sí. Y en un momento hablo de las novias de Flores. Y estamos en Flores. Así que en parte se la puedo dedicar a... ...a la gente de Flores. Aplausos. Sí, igual que sí, igual que sí. Un, dos... Tres, dos... No me puse, no me puse, no me puse No comprendemos que eso sería lo que el invierno sería. En los días, en los días lloró y el sol miraba sin preguntar. En los días, en los días lloró y el sol miraba sin preguntar. En los días, en los días lloró y el sol miraba sin preguntar. En los días, en los días lloró y el sol miraba sin preguntar. En los días lloró y el sol miraba sin preguntar. En los días, en los días lloró y el sol miraba sin preguntar. En los días lloró y el sol miraba sin preguntar. En los días lloró y el sol miraba sin preguntar. En los días lloró y el sol miraba sin preguntar. En los días lloró y el sol miraba sin preguntar. Un día lloró y el sol miraba sin preguntar. En los días lloró y el sol miraba sin preguntar. ¡Gracias!